Había falta y él se acercó enseguida y bueno, esto se hace en 10 segundos. Y bueno, me alegro por lo que ha hecho porque normalmente es una cosa de más de un delantero, de un medio y bueno, lo ha hecho Nacho, me alegro por él. Es muy largo, es ganar la liga y sabemos que en España no es nada fácil ganar esta liga. Bueno, pero nosotros cada día nos acercamos y bueno, seguimos sumando. Nos faltan dos partidos y vamos a intentar seguir con esta línea. Hoy yo creo que es una victoria merecida, bien hecha, porque yo creo que entramos muy bien en el partido marcando dos goles. Luego, como tú decías, hemos tenido 15 minutos donde conseguimos ocasiones, hemos tenido a Keller muy bien. Y al final yo creo que con un cambio en la segunda parte, sobre todo para equilibrar más en el medio, hicimos una gran segunda parte. Hasta el final y hasta el último minuto nosotros no podemos pensar a nada. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, nos tenemos que concentrar en cada cosa que tenemos, cada partido, cada jugada. Sabemos que nos falta mucho, bueno, mucho, cada día menos, pero digo que nos falta lo más complicado, porque, bueno, nos faltan dos partidos. Pero hasta el último minuto nosotros no vamos a pensar, como siempre, al negativo. Puede pasar cosas en la vida, pero nosotros muy positivo, muy positivo y hasta el final no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que nos lo vamos a dar todo hasta el final. Tenemos un partido miércoles y lo vamos a jugar, es un partido que nos falta y lo vamos a hacer de la misma manera, recuperar bien ahora. Y yo creo que lo bueno de todo eso es que nosotros ligamos al tramo final físicamente muy bien, muy enchufados todos, bien físicamente. Y tú sabes que nos jugamos todos ahora en cada partido, pero en cada jugada, como decía, en cada minuto. Y lo vamos a dar todo, sí, es igual de fundamental y ha sido siempre fundamental y lo va a hacer hasta el final, de todas formas. Yo creo que hoy, como tú decías, nombré a Keller, es verdad que los 15 minutos donde hemos sufrido un poco, él ha tenido la ocasión de, bueno, de, por lo menos, no digo salvar al equipo, pero que no nos metan el gol de Sevilla. Llegará el último partido en casa y la afición ha sido espectacular. Yo creo que es una afición de todas formas fundamental y sobre todo en un tramo final donde nos jugamos todos. Yo creo que ellos lo saben y ha sido hoy un espectáculo porque ha sido siempre detrás del equipo y, bueno, nos alegramos por su ayuda. Y como tú decías, ahora tenemos tres partidos, pero fuera del Bernabéu, fuera de casa y, bueno, vamos a seguir. Yo creo que la gente y las aficionadas, de todas formas, también fuera de casa, van a estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.